Música 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 Mientras te vas a recuerdo Que llegaron para quedarse Música 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 Mientras haya el sol Abra luz, traza la luz A mi amor, así eres tú Igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más amor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción Para querer un querer En tu corazón Música Ay, 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 ay No te sorprendas Música Música Que bello es recordar A toda linda gente De Xochotipas y Largo Música Música Mientras haya el sol Abra luz Mientras haya luz Hay amor Así eres tú Igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón hay una canción A querer mujer en tu corazón En tu corazón